Música 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 O mal éção, que você vaifull, desceu e omb ikipla Música 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 ¡Lero! ¡Lero! ¿Aquí está apostado o no? ¡Lero! 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 Es que acá en las mañanas Siguiendo que cantar Y me hace por el insoño y Siguiendo que aguantar En el momento en las cosas que me haré Y soy un padre No tengo canciones, no tienes ganas o no es mal Ya no me siento mal Ya no me siento mal Otros queridos no hicieron vivir feliz Otros queridos Otros queridos no nos ponen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!